Golpe tuyo, carita Golpe, golpe, carita Golpe tuyo, carita Golpe tuyo, carita Golpe, golpe, te heredas Golpe tuyo, carita Je papá, je papá Golpe tuyo, carita Je papá, je papá Golpe tuyo, carita Golpe, golpe, carita Dolpe tuyo, carina Hoy me dejo pa' mamá Dolpe tuyo, carina Ya más o menos la duda Dolpe tuyo, carina Dolpe tuyo, carina Dolpe tuyo, carina Dolpe tuyo, carina Lleva pa' y de papá Dolpe tuyo, carina Casa dejaba y cantando Dolpe tuyo, carina Mujerá, junto a mi gente. Golpe tuyo, carita. E papá, e papá. Golpe tuyo, carita. E papá, e papá. Golpe tuyo, carita. Mareja, donde te recuerdo. Golpe tuyo, carita. Que ese brimo suena ya. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. E papá, e papá. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. E papá, e papá. Golpe tuyo, carita. E papá, e papá. E tu, la, tu, la, tu, la, tu. Golpe tuyo, carita. Dejo el toro mi papá Golpe tuyo, carita Eh papá, eh papá Golpe tuyo, carita Baila, baila, carita Golpe tuyo, carita Eh papá, eh papá Golpe tuyo, carita No, no suena mi patrita Golpe tuyo, carita Pero quiero escuchar Golpe tuyo, carita Eh papá, eh papá Golpe tuyo, carita Golpe, golpe, carita Golpe tuyo, carita Habla, habla Golpe tuyo, carita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!